Yo si lo atrapo es idiota. ¿Quieres ver? Dale, a ver. ¡Ole, tienes que una alerga, weón! Te voy a agarrar. Corre, corre. Te atrapo en dos segundos, probablemente. ¡Ay, me cansó! ¡Pu-ta-quera! 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 ¡No, no! ¡Tú vas a atrapar! ¡Un segundo de atrás! ¿Estás listo? Te dicen que se hace la concha de tu madre. ¡Lento! No mames, él también es lento. Mira, ya te cansó. Yo por lo menos pude volver corriendo, ¿eh? ¡Ah, ni venís corriendo! Yo por lo menos volví corriendo, papi. Mira, mira, mira. Mira. Me atrapé. ¡Ah! ¡Mentira, corrala! Sos un chanta. Chantaje, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre está a tomar... Pues aún no sé qué chucha tiene las piernas. Son... ¡Larga! ¡Claro, vele alto! ¿Y yo qué? ¿Y tú? Pues estás medio a mi altura, ¿no te parece? Por eso no llegamos. ¡Ay, mira! ¡No te hagas el capito conmigo! ¡Ay, como un pendejo, mira! ¡No te hagas el capito conmigo! ¡No te hagas el capito!